En ese sentido, una vez que se haga ese anuncio, podemos entender los procesos y los tiempos que nos llevaremos a la reconstrucción. Señor Gobernador, queremos que nos den la oportunidad a los dos colegios de arquitectos y de ingenieros que las obras que estén dañadas nos den la oportunidad de que nosotros las hagamos en la Mixteca para reactivar la actividad en la construcción, porque está complicada. Pero estamos trabajando con el ingeniero, estamos realizando los censos, pero queremos que nos den esa oportunidad a los colegios de aquí, y coordinación con ustedes para que los reparacen los cegos.